Hoy vamos, hoy vamos, hoy vamos al reino de la chona, la que se le viene la piso ya En la historia de la famosa persona, todas las donas son tornillas como de chona Todas las donas son tornillas como de chona, su marido dice ya no se quise con ella Ya dio malos bailes y se toca una botella, ya dio malos bailes y se toca una botella Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar Ramos, ramos, chona, nadie te puede igualar Ramos, ramos, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente duena, baña con que la chona, la gente duena Y la chona se mueve, ale no tiene toque, ella baila de todo, lo que viene es un trote Contar en la historia de una famosa persona Todas las donas son tornillas como de chona, todas las donas son tornillas como de chona Su marido dice ya no se quise con ella, ya dio malos bailes y se toca una botella Ya dio malos bailes y se toca una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grieta, no hay mejor que la chona, ahora la tira abierta Y la chona se mueve, ale no tiene toque, ella baila de todo, lo que viene es un trote Y la chona se mueve, y la gente le grieta, no hay mejor que la chona Y la chona se mueve, y la chona se mueve, ale no tiene toque, ella baila de todo, lo que viene es un trote